Para dar la bienvenida a Mía Fernanda que acaba de llegar a New Jersey, de Boston, de Nueva York. Ay, ¿qué calor hace aquí? Bien aclamada ya por todo lo... Para que lo sepas, fuiste testigo, mi amor. Sí, sí, sí. Ah, ok. Yo fui testigo, la gran fanaticada que recibió a Mía Fernanda ya, fuimos allá a New Jersey, ¿te acuerdas? Claro que sí, para el sol. Y durmieron juntos, y durmieron juntos. No, 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 no. No, no, no. Espera un momentito. Aclara bien eso, Manuela, porque se fuimos. No dormimos juntos, pero sí hicimos muchas cosas juntos. ¿Cómo cuáles? Y después a la hora de dormir, cada cual en su cama. Miren el público que recibió a Mía Fernanda ya, New Jersey. Atención, director. Chequea. Miren el público que se juntaron todos a recibirla porque... Bueno, para que veas que todo el mundo me aclama, hasta los patos. Ajá, ajá, hasta los patos. Míralo ahí, la llegada de ella de Mía, ahí está su público recibiendo, mírala ahí. Señores, aquí me encuentro, vea, el Internacional Mamora junto a Mía Fernanda Cepeda. Resulta fe. Sí, espérate, no, espérate, Mía. Resulta fe. Espérate que estamos en Paris, New Jersey, aquí. ¿Cuándo dijeron que Mamora venía para acá? Sí, tú. Todos los patos. Mira, 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 la recibieron a Mía Fernanda Cepeda, llena de patos, vea. Míralo ahí. Una fila de patos, vea. No, mírala ahí. Mira qué fanática la más grande tiene. Oye, da pena y vergüenza que esos patos sean más organizados que muchas personas. Sí. Y voy a hacer una denuncia, sí, voy a hacer una denuncia pública aquí. ¿Cuál, cuál, Mamora? Dime cuál. Que no te sometí a ti. ¿Por qué me ibas a someter? Ante la ley, porque yo soy amigo tuyo. ¿Por qué me ibas a someter? Y además trabajé aquí en este canal. ¿Pero por qué? Y te consideré. Ajá, ¿qué pasó? Tú me intentaste violar allá. ¿Cuándo, dónde y dónde? No, no, de verdad. ¿Cuándo, cómo y dónde? Ay, Dios mío. Fuemosle el video para que ustedes lo vean cuando me están reconociendo. A ver. Atención, Luis. Cuando me están reconociendo. Ah, oye, un beso de que violaron, me favor. Ay, un simple beso, Mamora. Ay, mírala ahí. Dramática. Mírala ahí. Es un reconozco. Dramática. Mírala ahí. Ahí está, me está reconociendo. Oye, mira. Oye, dramática. Ni porque fuera virgen, mi amor. Ni porque fuera virgen. Oye, un beso que la iba a violar. Oye, en todas partes ella trató y trató y no pudo. Trató y... Cariño, te besé varias veces. Deja tu tema. Es más, las personas piensan de verdad que tú y yo somos marido y mujer. Y yo le digo, ella es la mujer. Oye, qué falta de respeto. Ay, Dios mío. Oye, Elena, la esposa mía, en cualquier momento, si me votas, tú vas a tener que cargar conmigo. Yo no te voy a mantener. Tu destino es ser feliz. ¿Qué es la fiesta? Oye. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, ¿cómo están? Pluma, pluma, pluma. Mía, cuida, mía. ¿Qué más? Mía. Pluma, pluma. ¡Mía! Pluma, pluma. Esta mujer está loca. Hay fiesta, fiesta. Esta mujer viene cargada de energía, mamola. Mamola, y lo peor de todo es que Mía es más grande que tú. Sí. Póngale el video. Mía más grande. Porque lo gay, lo gay. Me cargó. Ustedes ven a Mía cómo se pasó aquí con lo gay. Lo gay hay que cuestionarlo. Yo soy una mujer. Mira, mira a un gay cuando un policía quiso someterlo. Gay, ese es el gran y la nueva. Yo soy una mujer. Dios mío. Ese es el gran y... Mira, mira, míralo ahí. Mira, mira. Mira cómo que son. Atiende, el policía lo va a someter. Míralo ahí. A la obediencia. ¿Dónde fue eso? En la capital. Aquí en la capital. Pero, lo estamos grabando. Lo estamos grabando. Pero, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Tituá. Míralo ahí, cómo es que es el gay. Nos respetan los policías. Así está mía de caliente también. Míralo ahí. No, porque oye, mira. Está tranquilo. Yo te estoy dando... Oye. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Ahí está. Míralo ahí. Mira. Sigue ahí. Es el que anda con Yelida Mejía, el que le busca el pintalabio y la vaina a Yelida. Ese es el Maipiolo de Yelida. ¿Tú lo conoces? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, no. ¿Es Maipiolo? No, no sé cómo se llama. Ok, ahí está. Señores. Te estoy preguntando. Señores, por eso que la Policía Nacional hay que respetarla, señores. Escúchame, mamola. Yo a ti te estoy dando amor y él ahí lo que está dando es agresión. Oye, que vaya. Entonces, es una agresión física. Yo te estoy dando cariño. Mía, tú estás dando una denuncia seria, mía, de la policía. Yo te estoy dando a ti amor. Y tú lo que estás en chulería y vaina. Bueno, mamola, hay que dar amor. Bueno, ahora... Ay, Dios mío. Mía, vamos a respetar, mía, por Dios. Vamos a respetar a la vaina, mía. ¿Y qué es esto? Es puasán, mira, no la provoques. No la provoques, puasán. Puasán, puasán, tú sabes que yo soy peligrosa. Te voy a hablar ahora. Como tú eres peligrosa, vamos a hablar un poquito. Puasán es lo que tiene buen gusto. Vamos a hablar de don César, el abusador. Ajá, tu amigo. Ay, Dios mío. Es que la antico voy a hacer. Ay, hey. Tu amigo. Hey, yo no sé tú. A ver, tengo una preguntita para ti, mamola. Mamola, la más mamona. Tengo una preguntita para que me respondas. Es cierto lo que dicen por ahí, de que supuestamente, supuestamente, a mí no me crean. Cuidado. Él estaba asesinando a algunos artistas urbanos que ahora mismo están desrochando dinero a Trochimocha. Tú tiras una foto. Respóndeme. Vamos a ponerte una foto, una foto. Respóndeme lo que te acabo de preguntar. ¿Es cierto eso? Que habían unos artistas urbanos lavándole el dinero a César. Eso es una foto, eso es una foto. Eso es una simple foto, mi amor. Oh, pero mira, qué casualidad. Mira. El reloj que tiene César, el abusador. ¿Qué fue? Es el mismo reloj que se acaba de comprar el Alfa. Ay, Dios mío. ¿Y es verdad? Míralo ahí, mi amor, míralo ahí. ¿Es el reloj? Es el mismo reloj de 300. Mira, eso fue una simple foto. Eso no es que se está costando mal. Bueno, yo no estoy diciendo que es el mismo. Sí, sí. Es decir, estoy diciendo que son iguales los relojes. Qué casualidad, mi amor. Mi corazón. Escucha esto, mamá. Le están diciendo que la gente que tenía fotos con este señor las eliminó del Instagram para que no lo vincule. No, ahora, porque son... Oye. Entonces se jartaron de beber y de comer a costillas del señor. Y todas las chapeadoras de la televisión dominicana que se comió, ¿qué van a hacer ahora? Yo no sé. Ah, ok. Porque son muchas, mi amor, las que tienen que dar cuentas que tuvieron que ñao y ñao, ñao. Mire, yo quiero hacer un llamado. Danilo Medina, el equipo de Danilo. Ay, pero qué cómoda de la silla, mira. ¿Qué vaina? ¿Qué pasaría aquí? No, pero mira, la silla tiene como espline hoy. ¿Qué fue? Fue especialmente para mí. Esa es la tuya, porque la mía no hace. Qué rico. Sigue. Y no se sabe, tú, el tubo, yo quisiera una vaina, tú, a ver, a ver, ok. Tú no puedes hacer eso, porque si tú haces eso en esta silla se te va el tubo. Señores, señores, desacreditaron al presidente del partido, Leónel Fernández Reina. ¿Usted se acuerda? ¿Con qué? Pues están hablando de Leónel Fernández. ¿Qué pasó? Que puede ser presidente de nuevo, te mucha cuenta. Ay, Dios. Te mucha cuenta. Ay, pero otra vez. Mira. 16 años en el poder, no hizo nada y otra vez quiere. Mira. Qué fuerte. Mira a quién le pusieron a Leónel, queriendo dañar la campaña, a Leónel Fernández. Bueno, mejor. Míralo ahí. No, 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 no. Le traje. Espera tu momentico. Sí, dime. Espera tu momentico. Ese señor que está en pantalla dio unas declaraciones públicas con mucha responsabilidad. Y aquí, mi amor, eso no se ha investigado. Ah. Porque dio nombre, apellido y cantidad de dinero que entregó. Una traición que le hicieron. Y aquí, mi amor. Una traición. No, no diga traición. Traición. Y aquí las autoridades no han hecho nada, mi amor. Sí. Eso se quedó en el aire. Su gente del mismo partido lo traicionaron. No, mi amor. Oye, él queda sus 200 millones para atrás. Ahora, espérate, siéntate para que te pare otra vez entonces. Entonces, ahora. Con él se va a parar. Ahora se va a luchar en pareja, ahora, en pareja. Ahora te acuerdas ya veneno y relámpago. ¿Qué pasó? Vuelve a la otra pareja, entonces. A ver, quiero ver la otra. A la otra, ahora. Ah, mírala ahí. Ay, ay, ay. Mi corazón de melocotón. Oye lo que te voy a decir, mamora. Eso era un secreto a buses. No lo que se están viendo en pantalla, sino de que muchos políticos, funcionarios y altos militares estaban haciendo de... No, 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 campaña. Haciendo como de escudo protector. Ya. Para este señor. Y por eso es que duró todos los años haciendo y delinquiendo y no le pasaba absolutamente nada. Porque estaba protegido, mi corazón. Ahora, eso no lo estoy diciendo yo. Yo me estoy haciendo eco de lo que yo he escuchado y he leído. Ah, pues tú has leído mucho, entonces. Bastante. Ah, ok. Cero ahí ya. Vamos a terminar ahora con... Ay, qué calor. Estoy húmeda. Vamos a poner a participar. Estoy húmeda. A Marlene Suárez, porque Marlene no va a participar. Dos mil señores, señores. Yo solamente tengo que decirles que estoy intimidada. Yo soy una persona que habla mucho, pero delante de estos dos dragones que me han tragado... Él ha sido muy fuerte. Y me han quemado con estos temas tan calientes y comprometedores. Tan calientes que estoy sudando, mi amor, me estoy quemando. No, yo no quiero involucrarme en nada de lo que Marlene dijo. Marlene, vámonos a tu terreno. Vámonos a tu terreno, Marlene. Es que yo no estoy diciendo. Es que yo no estoy diciendo. Es que yo solamente estoy repitiendo lo que escuché. Marlene, tu terreno es la belleza, ¿no? Exacto. Bueno, mira lo buena que te estamos viendo. Pómele la lección dominicana de mis universos dominicanos. De mi República Dominicana. Mira, mira, mira lo que Iván Ruiz lleva a esas mujeres de que supuestamente hermosas, mira. A ordeñar vacas para que las vacas se le meen y le hagan de todo arriba a estas mujeres. A ver, ¿qué aporta eso? Vamos a ver, tú sabes qué va a aportar. ¿Qué aporta eso al concurso, a las candidatas, a la sociedad? ¿Qué aporta? Eso es dándole un giro, dándole un giro diferente. ¿Cuál jodió giro? Si esa mujer nunca más van a hacer eso, lo hicieron ese día y punto. Mira ahí, un colazo por eso mismo. Mío, mío, pero mira, 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 mira. Ay, padre celestial, padre amado. Eso fue Iván. Debieron de ponerle ahí a ella para que le hicieran un facial con esas fecales. Iván Ruiz, cagaste el Miss Universo. A ver, una preguntita. Iván Ruiz es el dueño de eso ahora. No, el productor, el productor. El productor, ok. Sí, ah, sí. Atención candidatas, recuerden que cuando hay muchas mujeres bellas, hay un hombre que es medio maniático, según las malas lenguas, muchas cosas pueden pasar. No lo he dicho yo, solamente estoy haciendo suposiciones. Mía siempre se sabe. Pómele a la reina. Se asegura, Mía. Pómele a la reina mía para que Mía... La ganadora fue Marlene Suárez. Ay, no fuiste tú. Pero mira, para decir hija de Magali. Y vuelvo yo a decir. Pero mira, son igualitas las dos. Para mí que Magali se sintió identificada con ella y la puso a ganar por eso. Sí, porque son igualitas. Ahí está la elección, señores. ¿Tú crees que fue la mejor? Eligieron una banquera. Fue la mejor, fue la mejor. Eligieron una banquera de vender lotería, de la banca de lotería para Miss Universo. Y talla una India muy bonita. Sí, mi amor, pero yo espero que sea bien inteligente porque por bonita no va a ganar en Miss Universo. Puede ganar por lo inteligente, pero no por bonita.